Según después de hacer los ojos, empezaremos haciendo la nariz, la boca y el entorno de la cara. Ahora vamos a continuar con el pelo que acá se me pasó porque acá, según yo, acá tiene que ir como un mechón. Y de ahí acá sigue el pelo y de ahí seguimos con el cuello, los rayos que tiene por su cuerpo y también la boca y después le damos el marcado y después lo pintamos. Por mientras nos vamos a hacer el pelo.